Sí, esto fue ahora en la noche, lo ha colocado la Federación Nacional de Fútbol. Varios de los jugadores de la Selección Nacional salieron cuando empezaron a escuchar los fuegos pirotécnicos, los cantos, los gritos de algunos de los seguidores que llegaron a darle las buenas noches a los jugadores de la Selección Nacional. Me agradó muchísimo el gesto de las personas y sobre todo también después la reprosidad de los jugadores para poder salir a aceptar fotografías, autógrafos y demás, incluyendo al Profetena que también salió, estuvo ahí compartiendo, Nico Samayoa, Rodrigo Sarabia, Pedro Altán, Nataniel Méndez, Aarón Herrera, José Pinto, estuvieron ahí compartiendo con todos, con los más pequeños aficionados, con algunos obviamente más grandes, pero la verdad es que ya se palpita lo que sería el ambiente de mañana. Y eso es en este momento ahí en el CAR. Vale la pena decir que me parece que es un buen gesto de los seleccionados salir, esto de Luis Fernando Tena. Qué bueno, por supuesto. ¿Cuántos partidos no tiene Tena a nivel internacional? Sabe que es el momento preciso en que buscas conexión con la afición. Si no es ahora, tenés que esperar cuatro años más. Y creo que, aunque es un grupo el que llegó, pues se tomó la molestia primero de llegar, de gastar ahí su plata para el tema de la pirotecnia y demás, y era un justo, una justa acción, un justo hecho, salir y estrechar la mano de ellos. A mí me parece que es un buen gesto, no solo de los aficionados que llegaron, sino también de los jugadores. Y otra cosa importante, un horario todavía bueno, accesible, porque hoy tienen que dormir, descansar bien. No pueden pasarse ahí más de la medianoche sin dormir. Yo creo que es parte de una eliminatoria, ya con Milton y Walter y un servidor, ya hemos visto varias, y han pasado esos casos, ¿no? Yo recuerdo, hubo una muy especial, ojalá y Raúl me esté escuchando, el flaco, pero esta creo que fue para México 86. No sé, a lo mejor Milton sí se recuerda, Walter había estado muy pequeño, pero te diría que esa tu papá la tiene también muy en la mente, Milton. Y fue esa noche que permitieron que los aficionados llegaran al Doroteo, se estacionaran frente al Doroteo, y hubo marimbas toda la noche hasta el día siguiente. ¿Eso no fue en un juego contra Canadá? Por eso, si bien recuerdo, pudo haber sido para México 86. Sí, ya mi papá está escuchando, seguro me pondrá un mensaje. Y llegaron, no sabes la cantidad de gente, nosotros por la noche llegamos a ver, no nos quedamos ahí con mi hermano y mis primos, sino regresamos al día siguiente al partido. Pero fue impresionante, y eso de alguna manera se ha ido perdiendo. Hoy entiendo el tema de inseguridad y demás, pero creo que es una buena acción de los aficionados, el llegar al centro de alto rendimiento, compartir con Tena y los integrantes de selección nacional. Es ese ambiente que de alguna manera se contagia, pensando ya en la eliminatoria mundialista, Walter, que la tenemos en cuestión de horas. Inicia ese camino al próximo mundial, el del 2026. Sí, claro, siempre hablar de selección guatemalteca, y sobre todo de cara al inicio de una eliminatoria, ilusiona a Pedro. Hoy era el tema de conversación en la sobremesa de muchos hogares guatemaltecos, en la calle, uno cuando se topa con los aficionados, lo primero que preguntan es en relación justamente al equipo nacional. Y ahí está justamente ese sentimiento manifestado por estos aficionados que llegaron al centro de alto rendimiento y compartieron con la selección. Y creo que a los futbolistas también ya lo están viviendo así. Lo que sucede hoy, mañana, cuando salgan del centro de alto rendimiento hacia el estadio, cuando vean ese estadio que va a estar completamente lleno, Pedro, ya se empieza a vivir esa emoción del sueño mundialista nuevamente. Y sobre todo en esta eliminatoria donde acá hemos platicado ampliamente, es una eliminatoria donde Guatemala podría alcanzar por primera vez su boleto a Copa del Mundo. Y esta vez se siente así porque ya sabemos quiénes serán los anfitriones y que Estados Unidos, México y Canadá ya están clasificados. Y eso nos permitirá o nos abre la posibilidad de poder estar en esa Copa del Mundo. ¡Gracias!